Aviso. Antes de empezar con este video, no se tomen los memes de este video en serio, y posiblemente no únicamente incluya memes sobre el juego, sino que posiblemente también haga referencias a otros youtubers, juegos, etc. Ya aclarado esto, empecemos con el video. Aviso. Existen dos tipos de personas. Ese personaje no va a estar en el Smash. No, llego esperando mucho tiempo por esto, si no está voy a quejarme en Twitter por culpa de Sakura y... Ese personaje no va a estar en el Smash. Lo sé. Niéguemelo. Adolescentes en Netflix. Tengo 14 años. Adolescentes en Jojos. Tengo 17 años. La verdad, las cosas como son. Si quieres ver un verdadero distanciamiento social, presta dinero o dale fiado, y no los vuelves a ver. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Mire jefa, me siguió desde el Oxxo, ¿me lo puedo quedar? Llevaré bien. Niños del 2020. Free Fire y Fortnite tienen las mejores intros. Yo. Bru. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Puedes pasarte plantas contra zombies sin simetría? Oye, ¿pero qué estás demente? Lo ven, yo tenía razón, tenía razón, tenía razón, tenía razón. Aquí podemos ver a un personaje que desató toda su vida al ver que destruyeron lo más importante para él, tanto que no mostró compasión hacia su víctima. Esto nos demuestra que detrás de esta faceta de persona tranquila, por dentro se esconde la furia de mil demonios. Cielos, que macizo. Y arriba está un zombie con su celular todo chido. Trulia durcada. A la Verge, al parecer al vecino de esa casa, se le aproximaron un chingo de zombies. Yo por ahí no paso. Pero bueno, como te decía, ya me pase PVZ1 78 veces, es que, es que PVZ1 es lo mejor. Niéguemelo. Cuando un zombie aparece en medio de una entrevista. Artistas se quedaron sin trabajo por pandemia zombie. No lo sé. ¿Tú qué piensas al respecto, Yuvarta? ¡Ajá, se mamó! Gwen, eres el único zombie que queda vivo en el jardín. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Gwen, ya se comieron todas las plantas, pero al final del jardín, hay una podadora. ¡Corre, Ferra, corre! Microtransacciones. Ea. Jugadores de PVZ. ¡No! ¡Maldición! Mira, Calamardo, PVZ3 ya está en su... Saca esa basura de mi cara. Cielos, qué macizo. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales, felices! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es ese mamut? ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. Es que, sí entendí la referencia. ¿Tu perro muerde? No, pero lastima de otra manera. PVZ es de lo peor. ¡Quérmelo! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! ¿Habilidad favorita planta? Bomba de fríjoles. ¡Ajá, se mamó! En el mundo existen dos tipos de personas. Los locos. Los deis. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! ¡Se pillinque! Cuando en Plantas vs. Zombies, pones doble barberas de girasoles, y no ponías guisantes. ¡Coja! ¡Enloqueciste! Yo de niño instalando el PVZ2 chino por APK. Mi manera es la manera de los tiroses. ¡Corre! ¡Lanzaguisantes! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Hasta la próxima! ¡Imposible! ¡Uy! ¡Mucho dinero! Wen, dejas que los zombies te coman, para salvar a las demás plantas. ¡Con honor! ¡Hasta el final! ¡Oye Goku! ¿Qué pasa? ¡Muere! ¿Qué pasó, Master? ¡Que viva Cristo Rey! ¡Ah bueno! ¡Adiós, Master! Necesitamos ideas para Plantas vs. Zombies 2. Más plantas y zombies nuevos. Más mundos con niveles difíciles. ¿Por qué no ponemos un final épico? El juego ya está demasiado largo. Serás. No, 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 espera, duá. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. ¿Sabes que tus plantas te quieren, cuando sacrifican su vida para salvar tu cerebro? Eso explica muchas cosas. Cuando ves que tu amigo zombie, se va a la base de las plantas. Patas sola, muerte no te asustan. Que rica con tapulta, aquí voy. M. Hay destinos peores que la muerte. Wen, logras tener tu taco. Pat, no logras tener su amor. El fredox, después de explicarle a Eddie, lo que en realidad pasó. No te pido que me perdones. Solo quiero. Wen, te pasas un nivel en experto. Mi manera es la manera de los dioses. Pat, lo hiciste usando poderes. Uy, así que chiste. Sol es recargable sin necesidad de plantar un girasol. Jugador de PVZ. Lárguese con su chingada madre. Cuando te toman una foto, eres chimuelo, sonríes y cierras los ojos por accidente. Muy buenas mis fredixitos y fredixitas, ¿cómo están? Espero que les haya gustado esta décima tercera parte de memes de plantas contra zombies. Si es así, no olviden dejar su grandioso like. La meta de likes para la décima cuarta parte será de 70 likes. Tampoco no olviden suscribirse al canal. Más del 87% de los que ven mis vídeos, no están suscritos. Por favor, suscríbete, y activa la campanita de notificaciones. Para que así YouTube, te avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal. Es totalmente gratis. Te lo agradeceré mucho. Bueno, sin más que decir, hasta la próxima mis fredixitos y fredixitas.